¿Qué hiciste tú? ¡Ah, qué hermoso! Mirá, tenemos desaguisados en el corazón y tenemos una pareja en vivo. Así que vamos a meterle pata. Vamos a arrancar, obviamente, con la Callejón Idioto, con su ex. Poneme música de suspenso, música de detención. Porque esto es tenso. Esto no es romance. Esto es sentimental de odio. Está tomado. Es sentimental de una ex pareja que no se perdona la vida. Porque él subió unos posteos. En realidad, esas cosas que le pregunta la gente, ¿no? Sí, pregunta de seguidores. Viste que cuando vos querés hablar mal de alguien, le hace a alguien que te pregunte y te perrochás y te puteás. En general es así. Básicamente es así. Sí, es así. ¿Estás en pareja? No, dijo Idioto, que es el ex de la Callejón, que está ahora en pareja, ella, con el ex futbolista. Sí, claro. Un ex amor. Con el hermano Gamboa. ¿Por qué te separaste? Le preguntan a Idioto. Porque no nos aguantábamos más. Ah, claro. Igual que fuerte. Y nosotros le fuimos a preguntar, sí, una respuesta fuerte. ¿Qué opinás de una relación tan rápida de tu ex y después de tanto tiempo juntos? Celebro que te felicis y que hayas encontrado el amor. Es una buena persona. Vos decís que esa pregunta que dice, ¿tan rápida de tu ex la escribe él? Sí. O a alguien que te parte de él. Porque él piensa que fue muy rápido. Bueno, pero todas son dirigidas a ella. ¿Estrañás a Fer? Saludos. No, no extrañé nada. Y uno más, ¿no es cierto? ¿Hay uno más? ¿El último? El último. Bueno, ¿qué dijo de todo esto la Callejón? La fuimos a buscar. A ver, acción. Qué fuerte. ¿Estás al tanto de los posteos que hizo tu ex? Ahí le preguntan en esta cuestión de Instagram, preguntas y respuestas. ¿Qué opinás de tu relación tan rápida de tu ex, de la relación tuya con Fernando Gamboa, después de tanto tiempo juntos? Él dice, celebro que sea feliz y que haya encontrado el amor. Es una buena persona. Bueno, me alegro. Él también lo es y podría hablar de él también. Que hable de él. Por supuesto, por supuesto. Más que las preguntas sean para uno en Instagram o hablen de mí, está bueno que él elija qué contestar y qué no. ¿Estrañás a Fer? No. Buenísimo. Alcoyana, alcoyana, capri, capri. Él dice que está solo. Son de esos ex que vos decís, ay, ¿por qué no está con alguien así? No jode, ¿no? No me dijo lo mismo. Bueno, no importa. A mí me dijo otra cosa. ¿No te dijo que estás solo? No. Ah, porque acá, mirá, acá ves, le preguntaste a mi padre. Ah, qué mentiroso. Ay, qué mentiroso. ¿Por qué te separaste? Porque no nos aguantábamos más. No me parece feliz. Me parece muy poco feliz que diga eso. Sobre todo públicamente porque hoy nuestra hija tiene acceso a las redes y no está bueno referirse así. Tenemos distintos conceptos de preservar a Giovanna. Para mí eso no es preservarla. Lo que menos quiero hoy es hablar de él y de lo que hace él, la verdad. No me interesa. Estás tan feliz presente de mis cosas, de mi vida, que mucho me costó duelar. Yo antes de divorciarme duelé mucho tiempo, años, meses sin dormir. Mi divorcio fue un tsunami, un cimbronazo muy grande para mí. Así que hoy soy otra mujer, estoy reestructurada, soy esta y la verdad que no me copa ir, volver atrás. Y bueno, ¿viste, Fer? La gente que no se anima a hablar de sí misma en las redes habla de otros. ¿Viste? Como no pueden decir nada sobre sí mismos, le aprovechan y putean a otros. Es típico de los que no quieren. Pero es bastante vengativo. Bastante vengativo él. Porque él está eligiendo hablar de ella y contestar. Y la verdad, no nos aguantábamos más. Es una frase horrible. Abre con él brevemente lo digo. Él dice, la verdad que hice una boludez. Estaba aburrido, empecé a contestar, no tendría que haberlo hecho. No tendría que haberlo hecho. Otra separación.